Pueden matar a la voz, pueden quemar tu nación Pueden esconder lo que será memoria Pueden llevarte de los pies, pueden comprar tu vejez Y lo te harizo bastar toda tu historia Muéstrame tu luz, yo te encontraré mi luz No ha sido malo imaginar un día de gloria El tiempo enseña nuestro andar Y aquel que quiera saber Sabrá que se elige ser digno o escoria Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar